La edición se les gusta Nena, 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 nena. ¡Cromo el asiento! ¡Cromo este visto en abicu de ese estado na peñado de ojos! Sí, ni sudo alguna llamada en taxi. Bienvenida a todas las mujeres ¿Estás listo? Sí, gracias, paso rápido En un taxi Tira mucho bajo Yo la conocí en un taxi Mi camino a un lado Y me lo paró